¡Suscríbete! Hasta la ruta Ah!! ¡Fuрон Wключ! No besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Sí, aquí están padeados ¡El gasador! ¡Fix, Vic ! ¡Pabían! ¡Suscríbete! ¡Pabían! Con el puñal de la pasión nos desgarramos Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una granita de ilusión para después Adelante como un puma entre las sombras Pegaje tu cuerpo entero con mil besos Y atrapados por las pulas de tu pecho Por el cálido querido de tu voz Y montados en Te llevé sin preguntarte ni tu nombre Con mi brazo encadenado a tu cintura Asalte tu intimidad y tu ternura Para amarras y más razones que el amor Nos besamos sin decir una palabra Fuimos cómplices callados del verano Y mis manos desplorosas se quemaron Seducidas por el fuego de tu piel Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Tira, 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 salió Con el lugar de la pasión nos desgarró Venía otra vez Sin derramar ni una gotita de dolor Adiós y vosotras Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una granita de ilusión para después Adelante como un boom entre las sombras Regaje tu cuerpo entero con mis besos Y atrapados por las lunas de tu pecho Por el cálido gemido de tu voz Y montados en el potro del deseo Sin frontera por la noche ganó palomones Y no vio la madrugada con ojeras Revegados diciéndonos adiós Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarró Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Amor salvaje Junto cruzamos los umbrales del pecado Con el puñal de la pasión nos desgarró Sin derramar ni una gotita de dolor Amor salvaje Como una selva tropical nos incendiamos Y en un instante sin saber que nos dejamos Y una ramita de ilusión para después ¡Gracias! 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 ¡Gracias!